¿Qué es el Cine Club del Centro Cultural de España? ¿Qué es el Cine Club del Centro Cultural de España? Bueno, desde que exista el Centro Cultural de España en el año 2003, se consideró que el centro tenía que cubrir una zona que era el cine, fundamentalmente porque cine español o cine iberoamericano en general no llega a Montevideo. Montevideo tiene grandes salas, complejos cinematográficos como hay en todo el mundo, que tienen una programación prácticamente igual en el mundo entero, lo mismo que uno ve acá, lo puede ver en Tokio o en la propia Barcelona o en Madrid. Y se consolidó como una sala alternativa. La ciudad vieja no tiene un cine como tal, al menos por el momento. Y bueno, primero empezó siendo un cine para la gente del barrio, para la gente de la zona, con una propuesta de cine español que no se estrenaba en el Uruguay. Y luego a lo largo de estos 11 años ha ido cambiando de alguna manera y ha ido consolidándose como una base para aquella persona que le interesa no solamente el cine comercial, que también se da, no superproducciones porque no las hay, pero sí un cine diferente, un cine alternativo que es posible y que se puede ver en otros lugares del mundo. Queridos hermanos, quiero hacer un llamamiento a todos los sectores del país para que evitemos el tener que llegar a una guerra civil y de todos modos logremos en nuestro país una auténtica justicia. En primer lugar, lo armamos en base a una filmoteca que hay en Madrid, la filmoteca de AECID, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que es una enorme filmoteca que compra fundamentalmente películas independientes españolas en primer lugar y luego iberoamericanas. Compran los derechos de exhibición, esos derechos son ofrecidos, hay cientos de títulos que a veces caducan y hay que estar mirándola constantemente y sobre esa base se van armando ciclos. Los ciclos los propone el programador, se le ocurre el cine español y la recreación histórica, entonces se buscan títulos nuevos en lo posible que no se hayan estrenado en el Uruguay. Para darte un ejemplo, a la triste, basado en la novela de Pérez Reverte y protagonizada por Vigo Mortensen, que habla español como vos y yo. Pero ese tipo de películas. Luego, el amor y sus diversas facetas. Hemos insistido muchísimo también en cine basado en la diversidad, diversidad sexual, violencia de género, combate contra las drogas, que hay mucho. Es decir, los ciclos en general suelen ser temáticos. Puede ser Almodóvar por siete y damos siete películas de Almodóvar. Amenábar por cuatro y damos toda la filmografía de Amenábar. Se programa de esa manera y con una enorme anticipación. El documental del mes ha aparecido recientemente. Es decir, AECID hizo un convenio con el documental del mes, que es una productora, que se dedica a comprar documentales en el mundo iberoamericano fundamentalmente. Y nos acaba de mandar una muestra de cinco documentales fantásticos, que los estuvimos dando durante todo el mes de junio. Y sí, y eso suponemos que seguirá. También en esa misma línea tenemos los derechos de cine y derechos humanos, el festival que se realiza desde hace muchos años en Barcelona. Y ahora apareció otro de cine y derechos humanos, que se hace en Valencia. Es muy interesante, uno después que estás adentro te enterás, las decenas y decenas de festivales de cine que hay en España. Es decir, hay cines desde cortos hasta animación, hasta cine de terror, hasta documental, hasta cine de diversidad. De lo que quieras hay un festival. La cuestión es luego establecer contactos con esos festivales y que los festivales te presten el material. Cosa que en la mayoría de los casos, te diría, se logra siempre. Porque ellos también tienen mucho interés en que el trabajo que hacen sea visto en Iberoamérica y que para ellos es un mercado muy, muy importante. Desde el comienzo pensamos que esto no era una mera exhibición de cine. Es decir, no era venirse a una sala y a las siete de la tarde, todos los lunes, dar una película. No, nos dijimos, vamos a retrotraernos a lo que fue la tradición cine clubística uruguaya. Entonces, todos los lunes se reparte a la gente una hoja con un estudio mínimo, estudio crítico de la película, la ficha técnica. O sea, la gente, se habituó la gente no solo a conocer a los actores y a los directores, sino también al fotógrafo, al vestuarista. Si la película tiene un vestuario que se destaque. En general, la ficha técnica se basa en lo que más destaca la película. Entonces, la gente espera y colecciona las hojas. Esa es una hoja fotocopiada, no tiene ningún arte, pero se prepara para cada día una hoja. Y si no está la hoja, que está siempre, pero a veces por alguna eventualidad puede no estar, la gente la reclama y, bueno, se la damos el lunes siguiente. Pero sí se ha hecho una corriente de público, que ya nos conocemos, nos saludamos. Tenemos otra también, decidimos hacer otra actitud, yo le digo la actitud del pastor protestante. Y es recibir a la gente a la puerta. Sí, saludar a la gente cuando entra, comentar sobre la película mínimamente, porque con tantos no se puede. Y tratar de charlar y ver qué intereses tiene. Y cada tanto hacemos encuestas, es decir, tienen que llenar una planilla, con lo cual haces a la gente partícipe de la programación. ¿Qué le gustaría ver? ¿Qué quiere hacer? Y te encontrarás con sorpresas. Por ejemplo, una de las cosas que lo vamos a hacer en el resto del año, es la gente quiere ver todas las películas de torrentes seguidas. Y pensamos, no, no sé a quién le va a interesar. Conocemos a Santiago Segura, ha estado acá, en esta misma sala. Y bueno, sí, nos dio, con la cosa que está filmando la quinta, nos dio los permisos para dar cuatro, así que más adelante, tipo septiembre, octubre, estarán todos los torrentes, un torrente cada lunes. ¡Estoy aquí para protegerles! ¡Señora, juez! ¿Cómo no dejéis de chillar un poquito? ¡Así me quiere apuntar, tío! ¡Es que esto es una cosa de precisión! ¡Suscríbete al canal!